Vieron en las redes que yo, que infiel, que ando haciendo sin Andrea Hace unos días el nombre de Eric Rubin generó demasiado escándalo y polémica Cuando unas imágenes se filtraron en redes sociales Donde aparece Eric Rubin en un centro nocturno con una mujer que no es Andrea Ligarreta A través de medios de comunicación se aseguró que el cantante le estaba poniendo el cuerno Pero ahora con un video Eric Rubin quiso ponerle punto final a estos rumores Pero entonces le puso el cuerno o no ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué en ese lugar no se encontraba Andrea Ligarreta? Sí, somos pareja pero somos individuos que cada quien hace sus cosas En un tono total y completamente despreocupado El intérprete de la canción No Para de Llover Aseguró que no tiene por qué darle explicaciones a su esposa Andrea Ligarreta Ya que ambos son personas independientes que cada uno tiene sus proyectos Que sí, está bien, ellos son pareja pero tienen sueños independientes Que solamente ellos los pueden cumplir para sí mismos Además aseguró que Andrea lo conoce perfectamente y confía ciegamente en él En un principio Eric aseguró que no tenía intención de dar a conocer alguna explicación Pero entonces ¿Por qué lo hizo? De mi declaración sobre este asunto que la verdad se me hace lo más absurdo del mundo Su explicación en pocas palabras fue la siguiente Eric dio a conocer que el pasado fin de semana viajó a Cancún No a Tulum Como se dijo en algunos medios de comunicación Él fue junto con su padre para realizar algunos proyectos empresariales Para que pudieran cerrar un negocio El cantante de 50 años de edad mencionó que durante su estadía Se reunió con muchísima gente Y que ellos mismos lo invitaron a los diferentes y muy populares centros nocturnos Para conocer a potenciales socios y muchísimas personas con las cuales en un futuro él podría trabajar Me habré tomado fotos y he bailado y he saludado a muchísima gente Eric platica que durante toda esa noche justamente le tomaron una foto donde sale con esta chica La cual por cierto sale con uno de sus amigos El cantante quiso dejar bien en claro que en esa mesa únicamente duró 5 minutos Pero aquí nos podemos dar cuenta que una foto no tarda ni un solo segundo en tomarse Y esta puede generar demasiados contratiempos Salieron en las redes que yo, que infiel, que ando haciendo sin Andrea Una simple imagen puede sacarse de contexto Inventando 100 mil millones de historias diferentes En este caso Eric Rubin aseguró que él con Andrea Legarreta se encuentran perfectamente bien Que son individuos que cada quien hace sus cosas y va persiguiendo sus sueños Él aclaró que estas fotografías no tienen nada que ver Y que en su caso con su esposa Andrea Legarreta Ella sí le deja tener diferentes amigos Y no le tiene que pedir permiso para salir a cualquier lado Yo, Andrea, pues inclusive no tengo que dar explicaciones de nada Con todo este alboroto que se generó Eric Rubin se pudo dar cuenta de una cosa Actualmente las redes sociales son bastante delicadas Con tanta libertad de expresión que existen A veces las personas se pasan un poquito de la raya Y en su opinión es la gente con sentimientos malos Los que solamente están esperando a ver ese arrocito Gente resentida que nada más está esperando el momento de ver quién se la paga Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye